Bueno, uno viene acá a los Estados Unidos porque estamos grabando en los Estados Unidos Entonces uno dice, wow, estoy viajando, estoy viajando Porque uno trabaja en eso para viajar Y vamos a hacer un viaje alrededor del mundo empezando desde Colombia Que es el lugar donde yo vengo, desde Colombia, allá desde Colombia, en Barranquilla Y pasamos a Panamá Te gusta, mamita, que te voy a, te voy a embarazar, luego te voy a abandonar Te gusta poli, mamita, que tengo, mamita, que tengo Y pasemos a Jamaica Y pasemos entonces a República Dominicana Y pasemos entonces a Cuba Y vamos entonces a México Que el que canta se oye como ocho cuadras Solo se oye la trompeta Vamos, crucemos Río Grande, pero legalmente Bienvenido a los Estados Unidos Hola padrino Cállate Entonces llegamos a Texas Y pasamos a la costa oeste norteamericana Llegamos a California Llegamos a East LA Y llegamos a Alaska En Alaska pasamos las islas Aleutianas Y llegamos a península de Kamchatka Isla de Sahalín Y llegamos a Japón Y pasamos a Corea Y entonces llegamos a la China Y en un bosque de la China La chinita se perdió Eso no vaya por allá Que se supone Entonces y en la China Está Y en la China Bueno estamos Laos, Camboya y Vietnam ¿Cómo está Vietnam? Y entramos a Sudamérica Por Brasil Brasil es una cosa Vela yo El hombre es dos brazos Y llegamos Paraguay, Uruguay Y en Montevideo agarramos un ferre Por el río La Plata Y llegamos a la A la boca A Buenos Aires Argentina Y allá nos encontramos con un amigo Un llorecido Nos encontramos con un amigo argentino Y le dice Macho ¿Por qué no empezaste con nosotros? Y vamos al norte Allá A Bolivia y a Perú ¿No? Señorita Laura Es el padre de mi bebé Es un desgraciado Me hizo el bebé en la pollada Deme el dinero que me prometió Señorita Laura Por decir todo esto Deme el carrito sanduchero Y subimos por Lorinoco Y llegamos a la hermana de Puebla De Venezuela Chamo Pura fábrica de Catira en serie Mis universos Alentar petróleo Y entramos por ahí Por el Cocuy Ahí En la que se llama el Cocuy La zona Y entramos de regreso A mi patria A Colombia Andrés López Actual humorista